En el municipio de Sonzón se realizó la sexta versión de la fiesta de la palabra. La celebración de la fiesta de la palabra tiene entre sus objetivos generar espacios de construcción de conocimientos en los que la lectura contribuye al desarrollo integral de cada uno de los miembros de la comunidad. Es la recuperación del valor que tiene la palabra en todas sus expresiones, tanto escrita como oral y es una manera de ir proyectando y generando un proceso de sensibilización para que la gente se haga consciente de la importancia que tiene el buen uso de la palabra y el buen uso de nuestro idioma castellano. Esta nueva versión de la fiesta de la palabra contó con una variedad de programación dirigida a los diferentes sectores de la población. Hemos realizado varias actividades, una de ellas es la realización del concurso de cultura general, también se han hecho dos visitas, una al centro penitenciario, otra al centro de bienestar del anciano, se han dictado algunos talleres en los colegios sobre lectura y escritura, se realizó el banquete literario, que es una actividad donde se comparten textos literarios de autores colombianos y sonsoneños. Y al día de hoy estamos de alguna manera finalizando ya con el intercambio de libros. Este tipo de eventos se convierten en una nueva alternativa para el buen uso del tiempo libre, al igual que para la integración familiar y social. Cordialmente todos invitados para que participen y se apropien de estos espacios que precisamente son de la ciudadanía, que nos permiten el conocimiento y la recreación a través de la literatura, que es una manera de encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con el pasado, allí podemos aprender muchísimo. Esta sexta versión de la Fiesta de la Palabra se llevó a cabo gracias al trabajo articulado entre la Red de Bibliotecas Municipal, la Dirección Técnica de Cultura y la Universidad de Antioquia Sede Sonsón.